El estadounidense Philip Kotler, llamado el padre del marketing moderno, escribió el prólogo del libro Cómo construir el valor de tu marca y dijo que este libro plantea un nuevo enfoque sobre el branding y su potencial para mejorar el rendimiento de las marcas. Bienvenidos a este programa de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares y este libro que les comentaba fue escrito por nuestra invitada de hoy, a quien recibo con muchísimo gusto, Susana Oliva, CEO y fundadora de la empresa Bigfoot, una consultora de cultura masiva, investigación de mercados y estrategias de marketing. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Miguel? Gracias por invitarme. Un gusto, un gusto, querida Susana. Siéntete a gusto, por favor. Hay muchas dudas sobre lo que trata este libro, Cómo construir el valor de marca, que se presentó hace unos días aquí en la Ciudad de México. Justo la periodista Pamela Cerdeira vi que estuvo contigo acompañándote. Diversos también personajes ahí estuvieron. Pero quiero ir con la primer pregunta para tomar mucho del valor que nos aportas con este libro. Quisiera preguntarte, sé que hay varios aportes, sé que hay varios puntos clave, pero si te pidiera elegir el principal, solo uno, que nos resumieras. ¿Cuál es el principal aporte de este libro? ¿Qué nos dirías, Susana? Mira, tengo que escoger uno para cada objetivo. El primero y más importante, la razón por la que escribí el libro, tiene que ver con los negocios que están sufriendo hoy en día. Tenemos uno y otro y otro y otro caso. Desde hace una serie de años ya, yo creo que como unos 10 años más o menos, en los que empezamos a ver que los negocios sufren, las marcas están sufriendo. Porque resulta que el valor que ellos quieren darle a su producto, tu valor igual a precio, pues normalmente cuando hay inflación le subes el precio al producto, a tu marca. Y el mercado normalmente responde, a lo mejor al principio cuesta un poco de trabajo, pero después aquello se incrementa en utilidades y se incrementa de todos modos en ventas para las marcas. Esto dejó de pasar, ¿no? De manera natural. Y entonces clientes venían diciendo, estoy teniendo este tipo de problemas, no lo repito, pero estoy perdiendo valor como la forma más concreta de decirlo. Y nosotros encontramos que una y otra vez la forma de solucionar ese problema empezaba a tener que ver una consecuencia con cultura. Entonces, para hacer marcas relevantes, y lo hemos trabajado una y otra vez siempre con el resultado exitoso al final, es que estas marcas empiezan a crecer su valor gracias a que empatan con la cultura y después empiezan a liderar la cultura, la cultura de sus consumidores. Entonces, aquí en este libro lo que se cuenta es primero la metodología de cómo es que estamos haciendo esto. Y también hay una antesala a la metodología en donde explicamos el por qué está sucediendo esto, que tiene ya otro tipo de implicaciones, a nivel social y a nivel país y a nivel mundo. Entonces, ese es otro gran punto del libro. Estuve revisando varias de las entrevistas que has dado, varias de la información que has compartido, y veo puntos interesantes. Por ejemplo, quisiera tocar este punto de cómo ayudar a las marcas, cómo Susana, cómo a través de Bigfoot, estás ayudando a entender estas nuevas tendencias, esta nueva cultura o esta cultura que tiene la generación Z. ¿Nos podrías poner un ejemplo, por favor? Claro, mira, alguna, alguno de nuestros clientes que está en el mundo del alcohol, el caso de la entrevista con Pam Cerreira, Smirnoff, estaba ahí también la persona que fue dueña de esa marca, bueno, ella llevaba esta marca, dentro de ese periodo de tiempo. La marca pasó de ser una marca irrelevante para su mercado objetivo, se convirtió en una marca muy relevante, la más relevante de ese mercado objetivo, en un periodo de tiempo muy corto. No solamente entendió que ese segmento de población, específicamente el que podían reclutar, no solamente entendió que había una necesidad muy, muy fuerte de hablar acerca de ciertas tendencias, diversidad e inclusión como parte identitaria importantísima para ese segmento. Y conforme empezamos a trabajar con el segmento, empezamos a comunicar, empezamos a ayudar a que la marca tuviera esta identidad, representar esta identidad, liderar a la cultura, aprovechando esta tendencia de crecimiento, de diversidad e inclusión como pilar, pero también metiéndole en leña, como nutriendo esa diversidad e inclusión en diferentes mensajes, en estéticas, en el lenguaje de ese segmento. Y claro, la marca no solamente resonó con esa gente, sino que empezó a hablar, de alguna manera, a abanderar parte de lo que ellos también querían hacer con su propia identidad. Entonces, en ese juego cultural, yo creo que sí, Smirno, fue una, con el lanzamiento de Tamarins, que venía un líquido estupendo y envuelto en una capa cultural muy atractiva para la tecnología. Entonces, bueno, pues ahí se juntaron estas dos cosas y a la marca les fue magníficamente, no nada más a la marca, sino que mucho del resto del mercado quiso imitar también, replicar la fórmula. Evidentemente, han tenido buenos resultados, pero yo creo que ninguno con el crecimiento tan acelerado que tuvo su mismo funcionamiento. Entonces, ¿cómo resumirías? ¿Ellos vieron las tendencias? ¿Se adaptaron a este tema de diversidad e inclusión? ¿La identidad? ¿Cómo resumirías entonces los puntos que hizo Smirno? Fueron, exacto, tuvieron primero un gran líquido, un gran producto que gustaba, seguido de, entendieron las tendencias, una vez que entendieron esas tendencias, decidieron cuál iba a ser aquella en la que iban a apalancar el crecimiento, llevamos entonces esa tendencia a un siguiente nivel en donde ellos nutrían esta tendencia para la generación y finalmente, pues, la marca se hizo espectacularmente querida. Ok, entiendo, perfecto. Entonces, me queda claro este tema de entender las tendencias, aplicarlo, pero también estuve viendo parte de las entrevistas que has dado, por ejemplo, en Punto Empresarios Club. Decías que hay marcas que se han equivocado, por ejemplo, una marca que utilizó el tema de tú eres el violador, una marca de tenis y, bueno, sacaron el producto del mercado. Tú mencionaste ahí que el único pecado de una empresa grande, multinacional, es que no regresen hacia la población un beneficio. Y yo veo como periodista, Susana, coincido totalmente, pero veo que a veces sí se regresa, pero se regresa con poco alcance o se regresa en algo muy pequeño, por ejemplo, en el cuidado de una especie, de un animal, pero es algo muy pequeño. Cuando tenemos grandes problemas en México, tú no me dejarás mentir, la pobreza, machismo, el clasismo, la discriminación. Entonces, ¿cómo, qué sí y qué no? ¿Y qué les recomiendas? Sobre todo cuando se vuelve muy banal este regresar. Claro. Mira, ahí te puedo resumir todos los errores. Tengo por ahí un curso que se llama Que es gratis. Nada más lo dejé de dar ahorita por todo este tema del libro. Pero le llamamos en Bigfoot, le llamamos cómo no ser ignorado ni cancelado por la generación C. Que para explicarte estos pecados, yo creo que antes hay que entender una cuestión. ¿De dónde viene todo este cambio cultural? Y que a mí me gusta llamarle un tsunami cultural. Tú imagínate una pirámide poblacional en donde tienes todos estos diferentes niveles económicos de nuestro país. Y si nos ponemos a pensar la base de nuestra pirámide, ahora empoderada con tecnología, viene en ascenso. Está accediendo a cosas que antes nunca se habían accedido. Participación cívica, participación económica, participación en la social, participación en todos los diferentes aspectos y también participación en consumo. Entonces, cuando vienes, cuando ves este tsunami cultural, donde la cultura que viene de abajo en un país tan grande como este y poblacionalmente también, y donde esa población está nutridísima de la generación Z, puedes entender que la generación Z está, pues, haciendo el, está rayando, ¿no? Está liderando el cambio que estamos viviendo. Esa generación específicamente quiere, o sea, entendiendo lo que la tecnología le da, entendiendo también, pues, un poco a ellos, cómo fueron criados, son gremiales, son, ven a México con una visión decolonizada, no hay rastro de malinchismo, ¿no? Y estoy hablando de esta población que va en ascenso. Cuando vemos a esa gente entrar a los diferentes escenarios y participar, pues, claramente hay tres cosas que tú no puedes hacer. Ellos van a favor de una larga lista de tendencias que van a ser la, pues, lo que promueve el futuro sostenible en nuestro país. Entonces, van a pensar en colectivo antes que en individuo. Van a saber que si tú le haces bien a muchos, es mejor que hacerle bien a pocos. Si tú los ves, también van a entender que la tecnología está para servicio de ellos, no para servicio del grandote, ¿no? El que tiene más dinero, el que tiene más tecnología. Y también van a entender que si ellos son parte interesada o la parte en la que tú vas a confiar, ellos son el consumidor, ellos son quien te van a comprar, pues, más vale que los beneficios vengan para ellos. Entonces, los tres pecados, ahora hace sentido, ¿no? Los tres pecados son, si tú estás aprovechando una tendencia que es impulsada por ellos, es porque tiene que ser para beneficio de ellos. Si tú estás usando tecnología, es para empoderarlos a ellos, no empoderarte a ti con su información y su trabajo. Y si vas a ser entrometido de paso, no puedes mandar cookies y meterte y cambiarles el algoritmo porque se empadan con eso, no es propiedad de ellos el cómo están educando el algoritmo. Y, por supuesto, si tú también estás hablando de vamos a dar, vamos a hacer un bien, en este caso era el caso que mencionas de los tenis, si tú vas a hacer un bien apoyando a mujeres, apoyando la feminización social de alguna manera, pues, hazlo en forma auténtica. No te disfraces con ello, que ni siquiera entiendes el por qué, ¿no? No me uses y quieras venderme y tú sacar provecho de eso cuando en realidad no quieres mi bien. Entonces, las leen, ¿no? Las vuelen a distancia. Y si no estás realmente entendiendo el fondo de lo que esta nueva generación está pidiendo y el por qué quieren que crezcan estas tendencias, pues, verdaderamente vas a poder jugar el juego bien. Por eso, creo que aplicar una tendencia también tiene su chiste. Porque entendemos que, bueno, pues, no todo empresario entiende bien a la generación Z, ¿no? No todo dueño de marca entiende bien a la generación Z o a las generaciones que vienen detrás. Hay que hacer una interpretación y hay que no solamente hablar bien el idioma, hay que anticipar un poco el idioma para ver ellos y ellos en dónde van a estar más felices, que es lo que les va a gustar más. Sé que a veces es difícil poner un porcentaje, pero ¿cuál sería tu diagnóstico y la cifra que tú pondrías de las multinacionales que operan en México? Y sé que estos datos pueden ser un poco burdos, pero para darnos una idea, ¿qué porcentaje sí ha entendido parte de este nuevo ecosistema del branding, nueva visión del branding y es parte de lo que mencionas en tu libro ¿Cómo construir el valor de marca? Pero también quiero preguntarte ¿qué porcentaje no? ¿Cómo ves tú a las empresas, a las grandes multinacionales que haces horas tan receptivas? ¿Qué tan receptivas son? Mira, yo creo que eso te lo voy a cortar en pedacitos, porque si bien hay un entendimiento de esto en algunas categorías y muchas de estas categorías, las que se mueven más rápido, las que hablan con las generaciones más jóvenes y sus productos están colocados ahí, se posicionan ahí, quizá lo entienden, lo entienden cada día más porque sí ha habido celeridad en la adopción de esto. Hay categorías, por ejemplo, de spirits, en cerveza también, en moda también, en tecnología, por supuesto. Pero cuando una cosa es entender, otra cosa es poder activar, ¿no? Y una última es que el emporio o que la corporación se pueda mover a esa velocidad. Entonces, dentro del primer grupo que tú me preguntas ¿cuánto se entienden? Pues yo te diría, no sé, a lo mejor un 10% de los clientes con los que me toca trabajar, que son este tipo de empresas triple A, entienden, lo entiende, el mercadólogo lo entiende. Pero que lo pueda activar son muy poquitos. De verdad, son muy poquitos. Eso me reduce quizá a un 1 o 2% porque la organización no está lista todavía para hacer los cambios que se necesitan para ir a la velocidad en la que está cambiando la cultura hoy en día. Entonces, y esto estoy hablando de innovación, innovación, innovación constante. Es más fácil encontrar dentro, fuera de los grandes corporativos, es más fácil encontrar innovación que, si quieres, tú no está estructurada pero, y es bastante espontánea y no viene necesariamente del mismo lugar, encontrar esa innovación que jala y que es atractiva y que está atrayendo a los bolsillos y el nuevo movimiento económico, que va por ese lado versus las grandes corporaciones. Justa la razón por la que pierden valor. Entonces, lo puedes voltear a ver en donde sea, lo puedes voltear a ver en el mundo financiero, lo puedes voltear a ver dentro del mismo consumo de macrosnacks, por ejemplo, o alimentos o restaurantes o servicios en general, en todos lados. Vas a ver cómo hay una vertiente, hay un crecimiento mucho más grande del lado de aquello que apenas emerge versus el lado corporativo. Recientemente hablaba con un especialista, un profesor del IPADE, IPADE Business School, una escuela reconocida en México y otras partes de la región y decía justo eso, que grandes empresas se tienen que acercar a startups, a empresas pequeñas para poder agilizarse porque estos monstruos a veces llegan a ser como grandes elefantes blancos que pues tardan mucho en, como tú mencionas, activar o moverse o aplicar este conocimiento. Susana Oliva, hablando de tendencias del marketing, inteligencia cultural, parte de tu libro también de cómo estás ayudando a las marcas a entender toda esta cultura, esta nueva forma de la generación Z. Yo quisiera preguntarte, esto es complicado porque sé que trabajas con marcas, pero lo voy a poner en positivo para que sí se pueda o esperando que se pueda. ¿Qué marcas sí lo están haciendo bien? Lo están haciendo bien pues dentro del mundo por ejemplo de cervezas, yo creo que hay algunas que están aprovechando bien tendencias de identidad mexicana. ¿Puedo decir nombres? Sí, sí, sin problema. Mira, Victoria es una marca que yo creo que lo está haciendo de maravilla. Entiende, muy bien apalancados en esta visión decolonizada de nuestras identidades mexicanas, está aprovechando el cómo nutrir estas identidades mexicanas novedosas, de esa visión generación Z, esas que pueden pues claramente proyectarnos no nada más aquí en México con mucho orgullo, sino también fuera de México. Yo creo que también dentro de cerveza habrá algunas otras que también. También lo están haciendo bien dentro del mundo del alcohol, pues ya te mencionaba yo el caso de Smirnoff que es uno de los casos que estamos colaborando ahí, colaboramos durante todo el crecimiento y bueno, hasta el momento que se mantuvo ahí arriba ahí estábamos. Y yo creo que también dentro del mundo de la moda, déjame hablarte del otro lado, ¿no? ¿Quién lo está haciendo bien? Lo están haciendo muy bien las pacas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes a pequeños diseñadores que van y compran en pacas, mercados y tal, ropa reusada, a diferencia de los países desarrollados donde tienes estos vintage stores, ¿no? Estas tiendas en donde se compra el robo usado y te va a costar caro. Acá, ¿no? Acá vas al mercado, compras las pacas, compras en las pacas, perdón, un diseñador se dedica a darle, estilizar una pieza y entonces el comprador, el consumidor acaba diciendo pues yo tengo una pieza original hecha para mí, pieza única como Rosalía. Y ya, le diste al hit, ya tienes una pieza de lujo única y exclusiva para ti. Se reconfiguró el valor por completo. ¿Me explico? Me, te explicas totalmente. Ahora quiero ir a otro punto. Bueno, destacando Victoria, Smirnoff y estas marcas que me dejaste como pensando mucho pues lo que está pasando en el mundo de la moda. Otra pregunta que también tocas o has tocado en estas entrevistas que estás dando a raíz del libro que tienes es el tema del feminismo. Dices que es una de las tendencias que es importante. Justamente estoy yo tomando un curso en la Ibero sobre este tema y quiero preguntarte ¿qué se valen esos temas que duelen a México? ¿Qué no se vale? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué recomiendas a las empresas? ¿Temas como el racismo? ¿Temas como la pobreza? ¿Qué recomiendas ahí? Mira, es, por un lado a mí me da mucha paz saber que es inevitable. O sea, este cambio, como te dije, es un tsunami cultural que queramos detenerlo, queramos hacer lo que queramos hacer, definitivamente no va a cambiar las cosas. Es imparable y va a acabar llevándonos a un mejor lugar. La feminización social, más que feminismo para evitar las 25 diferentes interpretaciones que escucho por ahí, la feminización social es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, México particularmente, que no es que tengamos de los machismos más acentuados, creo que había por ahí está un, bueno, un estudio completo de un sociólogo llamado Hofstede, quien tenía como uno de los indicadores de diferencias en culturas del mundo, uno de los indicadores era qué tan femenino o masculina era la sociedad y su cultura. Y, pues, yo de lo que recuerdo en estas mediciones, ahora ya no la tiene, la cambió por otra cosa, pero una de las, que a mí me llamaba la atención, una de las marcas que vi, aprendí que en realidad el machismo era como una cosa bastante universal, o sea, el mundo entero estaba ahí. La feminización social es inevitable porque ahora que la tecnología se hace cargo, ¿no?, de muchas cosas, incluso el pensamiento del lado izquierdo de nuestro cerebro, ese pensamiento racional, ese pensamiento lógico, constructivo, pues necesita empezar a equipararse, a balancearse, porque las sociedades crecen y porque, pues, la parte inteligente que consideramos más inteligente, pues, le está haciendo hasta la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la parte humana que necesitamos ahora empezar a vivir también para la subsistencia de la humanidad? Es el lado femenino del cerebro y con eso no estoy hablando de mujeres al frente, sí, eso es consecuencia, pero la parte fundamental de esta feminización social es que el ecosistema mismo está naturalmente buscando que seamos más femeninos todos. Entonces, dentro de esta corriente, así como también me voy a otro indicador, qué tan individual, qué tanto el individualismo es una condición de la cultura en un país y qué tanto lo gremial o lo comunitario, comunitario también igual a femenino y lo que pues a lo mejor en otras épocas de más escasez, los países con más desarrollados del pasado, con climas a lo mejor más duros que el nuestro, ¿no? y más escasez que el nuestro. Hasta chistes hay de esto, ¿no? De que Dios bendijo a México en muchas formas. Bueno, esos países solían ser más individualistas, eso era lo que tocaba en aquella época, pero entre más tecnología nuevamente nos resuelve esos problemas, pues más entonces la gremialidad, la comunidad empiezan a tomar relevancia y México es un país sumamente comunitario. Al ver, ¿no? Como acudimos siempre a la familia, tenemos estas formas de resolver con lo económico y financiero con las vaquitas y la familia burrón y la importancia de la familia y el núcleo familiar para los mexicanos. Entonces, sí es parte de nuestra cultura y siendo cada vez más relevante es inevitable también que pensemos más en una forma comunitaria. Entonces, y con esto cohesión social, generación Z, ¿no? Son cosas importantísimas para esta generación, son inevitables. Entonces, yo estaría tranquila en que si la marca lo entiende, qué bueno, si la marca entiende la feminización social, la diversidad de inclusión, la equidad de género, qué bueno, va a poder capitalizar, aportar y capitalizar con ello. Si no lo entiende, pues le podemos de ir diciendo adiós a esa marca porque no va a subsistir en el futuro. Entonces, está padre, ¿no? Kotler decía, hacía una indicación, como tú bien lo dijiste, con respecto a esto, si estás de este lado y entiendes las tendencias y ayudas a consumidor, pues harás negocio y si no, pues tu performance se va a ir para abajo. Interesante, estamos platicando con Susana Oliva, la escritora, la autora de el libro Cómo construir el valor de marca, pero también es CEO y fundadora de Bigfoot, esta consultora en marketing y en el entendimiento de la cultura, investigación de mercados. Susana, para terminar, ¿por dónde empezar? Si somos una gran marca, si somos una pyme, ¿qué consejos nos darías? ¿Qué nos dirías? Mira, el primero es tener en cuenta que México cambió y que estamos viviendo en este tsunami cultural en donde nuestro consumidor de antes, como trabajábamos antes, no nos va a funcionar a futuro. Tenemos que voltear a ver este tsunami cultural, qué consecuencias tiene para nuestra marca a nivel de innovación, pero también mucho más rápido y urgente a nivel de cultura, a nivel de insights, a nivel de las necesidades, y lo que realmente le da valor a algo para el nuevo consumidor. El valor cambia. Entonces, sí, el primero es hay un tsunami cultural, el segundo es tenemos un país con una potencia cultural tremenda que nos puede llevar a un mucho mejor lugar en crecimiento, pero tenemos que entender de qué manera vamos a aportar a esa cultura para nuestro consumidor. Entonces, así se gana de un lado y del otro, ¿no? Se gana reclutando más consumidores y se gana también en crecimiento de marca. Las dos cosas. Hay algunas cifras que nos puedas compartir con este tipo de metodologías, qué indicadores, qué puntos se pueden ver que incrementan en el rendimiento de una marca. Sí, mira, nosotros ya tenemos indicadores propios que van a hablar de dos cosas, que van a hablar de, por un lado, a qué ritmo se te está moviendo el valor dentro de tu categoría y a qué ritmo vas tú. Estos indicadores, esos son nuestros y son muy propios de una categoría. Entonces, referentes en realidad no hay generales porque el valor se construye distinto en cada categoría, incluso cada uno. Y hoy en día, como lo puedes ver, los medidores de Cantar, por ejemplo, la salud de marca o de cualquier otro proveedor de indicadores de salud de marca, te va a hablar de qué tan significativa es tu marca para el consumidor, para tu consumidor. Ese significado, el meaningful, el distinctiveness, ¿no? Hay como varios indicadores ahí que combinados te pueden hablar de esta relevancia y todos miden, la salud de marca habla de valor. Entonces, si tú estás viendo que esos indicadores van en crecimiento, estás haciendo seguramente las cosas bien. Si ves que esos indicadores ya no están creciendo o están incluso desacelerando o bajando, cayendo, entonces, las cosas no las estás haciendo bien. Y la buena noticia de esto, Miguel, es que cuando operas con cultura, cuando empiezas a trabajar con cultura, sobre todo con generaciones jóvenes, la gran ventaja es que se mueve muy rápido. Tienes que dar resultados de crecimiento rápido, no es una cosa del otro mundo, es bastante, bastante fácil. Incluso es como un, es una réplica de cuánto tiempo lleves, le llaman en inglés del Cap to 500, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevaba construir una marca antes, en el pasado? Pues, tomaba años, llegar a ese, a ese, a ese número escalofriante, años. Hoy en día te puede tomar meses, entonces, hay que estar muy cuidadosos de, pues, claro, de tomar las decisiones adecuadas para llegar hasta allá y también con esa misma velocidad te puedes caer. Entonces, esto aceleró y va a seguir acelerando, necesitas entender bien la fórmula de cómo crecer en relevancia y después mantenerte ahí. excelente, Susana Oliva, sí, hoy fundadora de esta consultora Bigfoot, muchísimas gracias, ha sido un placer platicar contigo, pero también ha sido un placer hablar de este libro, cómo construir el valor de marca y todo este expertise que tú tienes en el tema. Por favor, tal vez tenemos unos minutitos para que nos digas dónde lo podemos encontrar, dónde podemos saber más de ti, en qué red social están más activas, ¿nos puedes compartir? Claro, Miguel, bueno, nuestra página es www.bigfoot.com.mx Hay que poner el MX si no acabamos viendo a Sasquatch por ahí. Y la, importante también, el libro está ya a la venta en absolutamente todas las librerías y se puede también conseguir online, también en todas las virtuales y, bueno, con muchísimo gusto también yo creo que es bueno saber seguirnos en redes sociales, también como Bigfoot.mx porque, pues, estos talleres los estamos dando constantemente, son gratuitos y lo que nos interesa es que haya, y por eso también el libro, ¿no? Y nos interesa que haya más conciencia sobre la necesidad de nutrir a esta población, pues, a toda nuestra cultura, acelerar ese crecimiento cultural, hacer dinero en el inter, pero, sí, crecer como negocio, pero porque se necesita tener este apoyo de no solamente unos cuantos, sino de muchas marcas que puedan hacer que nuestra cultura, pues, sí, vaya, pues, bien curada, ¿no? hay una cosa que, Miguel, si me permites, adelante, lo de las marcas siempre han creado cultura, siempre han moldeado la cultura, nos han dicho cómo es vestirse bien, nos han dicho cómo se desayuna, cuál es la familia, qué es éxito, qué es fracaso y muchas cosas más. La diferencia ahora es que las nuevas generaciones necesitan que esa cultura se moldee con responsabilidad y esa pequeña diferencia es lo que te puede traer negocio o no. Entonces, hay que hacerlo, más de nosotros lo tenemos que estar haciendo, más marcas tienen que entrar en esto y, pues, vamos a llegar a ese futuro que necesitamos todos. Susana, creo que quedan varios temas en el tintero, la verdad es que este tema es vasto y con tu experiencia podíamos hablar, nos faltó hablar de mexicanidades, nos faltó hablar más de estas nuevas identidades, de las marcas del futuro, tenía, pero te agradezco, espero tenerte pronto por aquí en Ideas de Negocios Televisión, te agradezco muchísimo y no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, síganos en redes sociales y con mucho gusto también en nuestra página y estamos ahí para resolver lo que ustedes necesiten, hay que volver cultura con responsabilidad. Gracias, muchísimas gracias Susana Oliva, fundadora de Bigfoot. Amigos, también me despido de ustedes, muchísimas gracias, por favor, síganos en redes sociales, estamos como arroba Ideas Negocios TV, se despide de ustedes Miguel Payares y hasta la próxima. Ideas de Negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, empresas, negocios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.